4x4, 3 salida libre 3x4, 3 salida libre 7x2 Mano, 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 yo rapeo en 10 naves Mejor que una conversa conmigo en tablet Hermano, te sonrojo, te escupo rojo como un Red Label No entables, mano, tú eres rapeo, entables ¿Qué pasó? ¿Soy grande? Tú eres hasta desechable Desechable, dice Red Label Este llega all time Oye, chivolo, si mira el cine Yo soy Max Prime Hijo de puta, ¿qué me dirás? Si al final tú no traspasas No discuto con chivolo, huevones Que solo le faltan el respeto a mamá en casa Hermano, this is all time Yo te veo, so side Mano, no te acerques, juegues feo All Spice Mano, te falta demasiado Escuchas el corte, soporte, topte en mano ¿Cuál demandado? All Spice Suena muy feo All Spice en el barco Como el negro, puro bloqueo Yo me acerco porque rapeo Yo no esto feo Este es puro mostreo En el MAC de Mardalena me tomo un surfeo Pero rapeas con la pincula Este rapero sin titubear Mano, si te acercas una vez más Te vas, pero sin clavícula Ya te clavé Mano, yo ya te gané Yo ya te pasé Yo vengo de tres ¿Acaso no lo ves de la cantera? Yo sí soy el diez Pero ves Con créntelo Hazlo Pégalo No lo haces Solo es pura finta Porque al final no lo puede hacerlo Tú quieres pegarme Pero esa huevada Yo no me alejo Chibolos como tú Que se creen pendejos Y en mi sola A eso los hace mejor Tiempo Vamos, Chis Para los jurados La cuenta es tres, dos, uno Solo lleva a Yemi Manos, siete, siete Siete, siete Solo quedan cuatro Aguasazo Siete Siete, mano Siete